Capítulo 9. En el continente. Viendo fragmentos de información y cómo están formuladas las cosas, comencé a formarme una ligera idea de la compañía y de los responsables de los sistemas informáticos. Me dio la impresión de que sabían de seguridad pero que, quizás, estaban haciendo algo mal. Lo uís al comienzo del capítulo 8, advertimos de que los lectores que no tengan conocimientos técnicos podrían encontrar algunas partes difíciles de entender. Este capítulo puede resultar más difícil incluso. Aún así, sería una pena saltarlo, porque la historia es fascinante en muchos aspectos y se puede captar la esencia fácilmente omitiendo los detalles técnicos. Es la historia de personas afines que trabajaban en una empresa contratada para atacar un blanco y que todavía no han sido cazadas. En algún rincón de Londres la historia está ambientada en la city, en el corazón de Londres. Imagine una sala diáfana sin ventanas en la parte trasera de un edificio, con un puñado de técnicos reunidos con una causa común. Imagine hackers aislados de la sociedad, que no reciben influencia alguna del mundo exterior, todos ellos trabajando febrilmente en su mesa, pero intercambiando bromas continuamente. Sentado en esta sala anónima, entre otros, está un chico que llamaremos Lewis. Creció en una ciudad pequeña del norte de Inglaterra. Comenzó a juguetear con ordenadores alrededor de los 7 años cuando sus padres compraron un ordenador viejo para que los niños empezaran a aprender un poco de tecnología. Se inició en el Akin en el colegio cuando se encontró un listado de nombres de usuario y contraseñas de los empleados que despertó su curiosidad. El Akin le causó problemas muy pronto, cuando un alumno mayor lo delató. Pero que lo pillaran no lo disuadió de seguir aprendiendo los secretos de los ordenadores. Ahora Lewis, un chico alto, de pelo oscuro, no encuentra tiempo para deportes muy ingleses, como el criquete y el fútbol, a los que jugaba tanto de niño. La zambullida algún tiempo antes, Lewis y su amigo Brock, que aporreaba un ordenador a muy poca distancia, aceptaron realizar un proyecto juntos. Su objetivo sería una empresa ubicada en un país de Europa, una empresa de seguridad que transportaba grandes cantidades de dinero y trasladaba presos de la cárcel al juzgado y de una cárcel. Toda compañía que se describe a sí misma con la palabra seguridad puede parecer un desafío especialmente difícil. Que se dediquen a la seguridad quiere decir que están tan preocupados por la protección que no habrá forma de penetrar en sus sistemas. Para cualquier grupo de gente con mentalidad de hacker y se perfilará como un reto irresistible, especialmente cuando, como ocurre aquí, los chicos no tienen nada con que empezar aparte del nombre de la compañía. Comenzaron buscando el nombre en Google e incluso utilizaron este buscador para traducir las páginas, porque ninguno del grupo hablaba el idioma del país. Las traducciones automáticas fueron lo suficientemente acertadas para que se hicieran una idea de la actividad y del tamaño de la empresa. Ninguno de ellos se siente muy cómodo con los ataques de ingeniería social, pero de todos modos, los descartaron por la barrera del idioma. No pudieron establecer qué rangos de direcciones IP se habían asignado a la organización desde las direcciones IP del sitio web y el servidor de correo de la empresa, así como desde el Registro de Direcciones IP Europeas, Research IP Europeans, RIPE, que es similar a American Registry of Internet Numbers, ARN, de los Estados Unidos. ARN es la organización que gestiona los números de las direcciones IP de los Estados Unidos y de otros territorios asignados. Puesto que las direcciones de Internet deben ser únicas, se hace necesario algún tipo de organización que controle y asigne los rangos de números para las direcciones IP. La organización RIPE gestiona los números de direcciones IP en el territorio europeo. El sitio web principal, supieron, era externo, lo alojaba una tercera empresa. Pero la dirección IP de su servidor de correo estaba registrada en la propia compañía y se ubicaba en su rango de direcciones corporativas. Al ser así, los chicos podían pedir al servidor de nombres de dominio, DNS, autorizado de la empresa que obtuviera las direcciones IP examinando los registros de intercambio de correo. Luis probó la técnica de enviar un correo electrónico a una dirección que no existía. El mensaje que rebotó le advertía de que su correo electrónico no se había podido entregar y mostraba información de cabecera que revelaba algunas direcciones IP internas de la empresa, además de información de encaminamiento de los correos. En este caso, sin embargo, la advertencia procedía de un buzón externo, su mensaje. Solo había llegado hasta el servidor de correo externo, de modo que la notificación no reveló información de utilidad. Brock y Luis sabían que les facilitaría mucho el trabajo que la empresa tuviera su propio DNS. En ese caso, podrían intentar investigar para obtener más información sobre la red interna de la empresa o aprovechar cualquier vulnerabilidad de la versión del DNS. Las noticias no fueron buenas. El DNS estaba en otro lugar, cabía imaginar que se ubicaba en su proveedor de acceso a internet, ISP. Búsquedas en la red para el siguiente paso, Luis y Brock utilizaron un sondeo de DNS inverso para obtener los nombres de OS de los diferentes sistemas localizados dentro del rango de direcciones IP de la empresa, como se explica en el capítulo 4, policías y ladrones, y en algún otro lugar. Para ello, Luis utilizó un script de Perl sencillo que los chicos habían escrito. Lo más común es que los atacantes utilicen algún software o sitios web específicos para búsquedas de DNS inversas, como es el caso de www.samspare.org. Observaron que en algunos sistemas había nombres muy reveladores y que sirvieron de pistas para deducir qué funciones cumplían esos sistemas dentro de la empresa. También esta información sirvió para conocer un poco más la lógica del personal de informática. Parecía que los administradores no tuvieran el control absoluto de la información que había disponible sobre su red y esa es la primera etapa de intuición sobre si vas a poder o no acceder. Brock y Luis determinaron que los indicios eran favorables. Este es un ejemplo de cómo intentar psicoanalizar a los administradores, intentar entrar en sus mentes para saber cómo diseñarían la red. Para este atacante concreto, se basaba en parte en el conocimiento de las redes y las empresas que habíamos visto en ese país europeo concreto y el nivel de conocimientos de informática, además del hecho de que ese país estaba, quizás, un año o dos por detrás del Reino Unido. La identificación de un router analizaron la red utilizando la herramienta Traceroute de Unix, la cual ofrece el recuento del número de routers por los que pasa un paquete de datos hasta alcanzar un destino concreto. En la jerga se conoce como el número de saltos. Ejecutaron el Traceroute hasta el servidor de correo y hasta el cortafuegos de la frontera. La herramienta notificó que el servidor de correo estaba un salto detrás del cortafuegos. Esta información les dio la pista de que el servidor de correo podía estar en la DMZ, o que todos los sistemas situados detrás del cortafuegos estaban en la misma red. La DMZ es lo que se conoce como zona desmilitarizada, una red en tierra de nadie delimitada por dos cortafuegos y a la que por lo general se puede acceder desde la red interna y desde Internet. El propósito de la DMZ es proteger la red interna en caso de que se comprometan los sistemas expuestos a Internet. Los chicos sabían que el servidor de correo tenía el puerto 25 abierto y, ejecutando el Traceroute, supieron también que en efecto podían penetrar por el cortafuegos para comunicarse con el servidor de correo. Vimos que esa ruta nos llevaba a través del router y después por el siguiente salto que parecía desaparecer y que en realidad era el cortafuegos. Después, un salto detrás, vimos el servidor de correo. Así que teníamos una idea aproximada de la arquitectura de la red. Luis dice que solían comenzar probando algunos puertos comunes que sabían que probablemente los cortafuegos dejarían abiertos y menciona algunos, como el puerto 21-FTP, el puerto 23-Telnet, el puerto 80-HTTP, los puertos 139 y 445, ambos utilizados para NETBIOS, en diferentes versiones de Windows. Antes de que realizáramos sondeos intrusivos de puertos, insistíamos mucho en asegurarnos de que teníamos una lista de objetivos efectiva que no incluyera las direcciones IP de sistemas que no se utilizaban. En las fases iniciales, tienes que tener listas de objetivos, en lugar de salir a buscar a ciegas y sondear cada una de las direcciones IP. Después de enumerar los objetivos, teníamos unos 5 o 6 sistemas finales que queríamos examinar más despacio. En este caso, encontraron solo 3 puertos abiertos. Un servidor de correo, un servidor web con todos los parches de seguridad instalados y que aparentemente no estaba en uso y, en el puerto 23, el servicio Telnet. Cuando intentaron conectarse por Telnet al dispositivo, les apareció la petición de contraseña típica de Cisco, verificación de acceso del usuario. Ya veían ciertos avances, al menos, habían identificado que la máquina era de Cisco. Lois sabía por experiencia que en un router de Cisco la contraseña suele ser algo muy obvio. En este caso intentamos 3 contraseñas, el nombre de la compañía, dejar el espacio en blanco y Cisco, y no pudimos entrar en ese router. Entonces, en lugar de prestarle demasiada atención a la contraseña, decidimos dejar de intentar acceder al servicio. Intentaron sondear al dispositivo de Cisco buscando algunos puertos comunes, pero no consiguieron nada. Ese primer día dedicamos mucho tiempo a analizar la compañía y su red, además de iniciar los sondeos de puertos iniciales. Yo no diría que estábamos a punto de abandonar porque todavía había unos cuantos trucos que con toda seguridad volveríamos a intentar antes de abandonar. El recuento total de sus resultados de un día completo no era mucho más que haber identificado un solo router. El segundo día Lois y Brock iniciaron el segundo día dispuestos a realizar sondeos más intensivos de los puertos. Utilizando el término servicios para referirse a los puertos abiertos, Lois explica. En aquel momento, pensábamos para nosotros mismos que necesitábamos encontrar más servicios en esas máquinas. Así que subimos un poco el volumen e intentamos encontrar algo que realmente nos sirviera de ayuda para entrar en la red. Lo que estábamos viendo era que el filtro del cortafuegos era muy bueno. Lo que en realidad buscábamos era algo que se estuviera permitiendo pasar por error y barra o algo que estuviera mal configurado. Entonces, utilizando el programa NMAP, una herramienta estándar para el sondeo de puertos, realizaron un sondeo con el archivo de servicios predeterminados del programa que buscaba 1600 puertos. Una vez más, recogieron las redes vacías, todo era moralla. Entonces lo que hicimos fue un sondeo completo de puertos, sondeamos tanto el router como los servidores de correo. Un sondeo completo de puertos significaba examinar más de 65.000 posibilidades. Examinamos todos y cada uno de los puertos TCP y buscamos posibles servicios en esos OS que teníamos en nuestra lista de objetivos en aquel momento. Esta vez, encontraron algo interesante, aunque extraño y un poco desconcertante. El puerto 4065 estaba abierto. Es muy poco habitual encontrar un puerto tan alto en uso. Lois lo explica así. Lo que pensamos en ese momento es que quizás tenían un servicio de Telnet configurado en el puerto 4065. Por tanto, lo que hicimos fue conectarnos por Telnet ese puerto para ver si podíamos verificarlo. Telnet es un protocolo para controlar remotamente otra máquina situada en cualquier punto de internet. Utilizando Telnet, Lois se conectó al puerto remoto, el cual aceptó los comandos de su ordenador y contestó con una salida que se visualizaba directamente en su pantalla. Cuando intentaron conectarse a él, recibieron una respuesta solicitando un nombre y contraseña. Por tanto, tenían razón en que el puerto se estaba utilizando para el servicio Telnet, pero el diálogo que solicitaba la autentificación del usuario era muy diferente a la presentada por un servicio Telnet de Cisco. Después de un rato, pensamos que sería algún dispositivo de 3Com. Eso sí que disparó nuestro entusiasmo por el trabajo porque no es muy frecuente encontrar una máquina Cisco que parezca algún otro dispositivo o encontrar otro servicio listado en un puerto TCP muy alto. Pero para los chicos no tenía sentido que el servicio Telnet del puerto 4065 funcionara como un dispositivo 3Com. Teníamos dos puertos abiertos en un dispositivo y se identificaban a sí mismos como dispositivos completamente diferentes fabricados por firmas completamente diferentes. Brock encontró el puerto TCP y se conectó a él utilizando Telnet. Cuando le apareció la solicitud de inicio de sesión, le grité que intentara admin para el nombre de usuario, con las contraseñas sospechosas de siempre, como contraseña, admin o dejar la casilla en blanco. Intentó varias combinaciones de estas tres opciones para el nombre de usuario y la contraseña y, después de sólo unos cuantos intentos, dio en el blanco. El nombre de usuario y la contraseña del dispositivo 3Com eran, ANDOS, admin. En aquel momento me gritó que estaba adentro, dice Luis, queriendo decir que ya podían tener acceso por Telnet al dispositivo 3Com. El hecho de que fuera una cuenta de administrativo era la guinda del pastel. Adivinar esa contraseña fue el primer hito en el trabajo. Me llamó para que me acercara. Trabajábamos en diferentes ordenadores. Al principio, mientras estábamos con el sondeo de la red y de los puertos, cada uno estábamos en nuestra máquina y compartíamos la información. Pero cuando encontró el puerto que le dio acceso al indicador de inicio de sesión, me cambié a su máquina y empezamos a trabajar juntos, los dos en el mismo puesto. Era genial. Era un dispositivo 3Com y teníamos acceso de consola a él y, quizás, teníamos una vía para investigar qué podíamos hacer. Lo primero que queríamos era averiguar exactamente qué dispositivo 3Com era y por qué se podía acceder a él por un puerto TCP tan alto del router de Cisco. A través de la interfaz de la línea de comandos, pudieron consultar información sobre el dispositivo. Nos imaginamos que quizás alguien había conectado el cable de la consola de su dispositivo 3Com al dispositivo Cisco y, sin darse cuenta, había habilitado el acceso. Eso tendría sentido, como una forma práctica de que los empleados pudieran conectarse por telnet al dispositivo 3Com a través del router. Quizás no había monitores o teclados suficientes en el centro de datos, sugiere Lewis y añade que quizás habían empalmado un cable como solución provisional. Cuando dejó de ser necesario, el administrador que había conectado el cable, se olvidó de él. Lewis supone que se había marchado ajeno a las consecuencias de sus acciones. Examen de la configuración del dispositivo 3Com Los chicos comprendieron que el dispositivo 3Com estaba detrás del cortafuegos y que el error del administrador les había abierto un buen camino, que hacía posible que un atacante se conectara detrás del cortafuegos a través del puerto abierto. Ahora que tenían acceso a la consola 3Com, miraron en los informes de configuración, incluidas las direcciones IP asignadas de la unidad y los protocolos que se utilizaban para la conectividad de la red privada virtual. Pero descubrieron que el dispositivo además se ubicaba en el mismo rango de direcciones que el servidor de correo y fuera de un cortafuegos interno, en la DMZ. Llegamos a la conclusión de que efectivamente estaba fuera del cortafuegos del perímetro y que estaba protegido de internet mediante algún tipo de reglas de filtrado. Intentaron mirar en la configuración del propio dispositivo para ver cómo se establecían las conexiones entrantes, pero a través de esa interfaz no podían obtener información suficiente. Aún así, dedujeron que puesto que cualquier usuario que se conecte al puerto 4065 del router de Cisco desde cualquier punto de internet, la conexión se realizaría seguramente con el dispositivo 3Com enchufado al router Cisco. En ese momento ya teníamos más confianza en que podríamos acceder a las redes de fondo y obtener más control sobre la red interna. Estábamos muy animados, pero hechos polvo porque ya llevábamos el equivalente a dos días de trabajo completos. Fuimos a un pub y hablamos de cómo el día siguiente sería genial porque empezaríamos mirando en algunos sistemas finales y que buscaríamos la forma de llegar más adentro en la red. Sentían curiosidad sobre ese dispositivo 3Com y se lanzaron a capturar el registro de la consola en tiempo real. Si había habido alguna actividad durante la noche, podrían verla cuando llegaran a la mañana siguiente. El tercer día cuando Brock examinó el registro de la consola por la mañana, encontró que habían aparecido varias direcciones IP. Lois lo explica así. Después de echar otro vistazo al 3Com, nos dimos cuenta de que era algún tipo de VPN que usuarios remotos utilizaban para conectarse a la red de la compañía desde internet. En ese momento sí estábamos entusiasmados con que podríamos acceder de la misma forma que accedían los usuarios legítimos. Intentaron crear su propia interfaz VPN personal en el dispositivo 3Com trayendo otra interfaz del ordenador 3Com, con una dirección IP distinta, una que el cortafuegos no filtrara explícitamente. No funcionó. Se encontraron con que el dispositivo no se podía configurar sin interrumpir los servicios legítimos. No pudieron hacer que apareciera un sistema VPN configurado exactamente igual y la arquitectura estaba diseñada de tal forma que restringía tanto la actividad que no podían hacer lo que querían. Esta estrategia de ataque se desvaneció rápidamente. Estábamos un poco desilusionados, un poco callados. Pero era el primer intento y tenía que haber, con toda seguridad, otra forma. Todavía teníamos incentivos suficientes, todavía teníamos acceso a ese dispositivo, todavía teníamos un punto de apoyo. Nos volvimos un poco vehementes con el tema de llegar más lejos. Estaban en la DMZ de la red de la empresa, pero cuando intentaron sacar conexiones a sus propios sistemas, toparon con un obstáculo. Intentaron también un barrido de pings en la red entera, es decir, a todos los sistemas de la red, pero desde el sistema 3Com detrás del cortafuegos para identificar cualquier sistema que pudieran añadir a su lista de objetivos. Si hubiera alguna dirección de máquinas en la caché, significaría que algún dispositivo estaba bloqueando el acceso al protocolo de nivel superior. Después de varios intentos, vimos entradas en la caché ARP lo que indicaba que algunas máquinas habían transmitido sus direcciones, explica Luis, el protocolo de resolución de direcciones, ARP, es un método para encontrar las direcciones físicas de un host desde su dirección IP. Cada host mantiene una caché de traducciones de direcciones para reducir el retraso en el reenvío de los paquetes de datos. Por tanto, había definitivamente otras máquinas en el dominio, pero no respondían a los pings, que es la señal clásica de un cortafuegos. Para los lectores que no estén familiarizados con el método PIN, diremos que es una técnica de sondeo de la red que consiste en transmitir determinados tipos de paquetes, el protocolo de mensajes de control de Internet, o IMP, al sistema en cuestión para determinar si el host está activo o vivo. Si lo está, responderá con un paquete respuesta de ECO IMP. Luis prosigue. Parecía confirmar nuestra impresión de que había otro cortafuegos, había otra capa de seguridad entre el dispositivo Trescom y su red interna. Luis comenzaba a sentir que habían llegado a un callejón sin salida. Teníamos acceso a este dispositivo VPN, pero no podíamos establecer nuestra propia VPN a través de él. En ese momento, los niveles de entusiasmo cayeron un poco. Empezamos a pensar que no llegaríamos más lejos en la red. Así que necesitábamos una tormenta de ideas. Decidieron investigar las direcciones IT que habían descubierto en el registro de la consola. Pensamos que el siguiente paso debía ser ver que se comunicaba remotamente con este dispositivo Trescom, porque si se podía penetrar en ese dispositivo, se podría secuestrar una conexión existente en la red. O podrían obtener las credenciales de autentificación necesarias para hacerse pasar por un usuario legítimo. Conocían algunas de las reglas de filtrado, dice Luis, y buscaban formas de burlarlas en el cortafuegos. Tenía la esperanza de que pudieran encontrar sistemas que se consideraran de confianza y, quizás, tuvieran la palanca para pasar a través de este cortafuegos. Las direcciones IT que llegaban eran muy interesantes para nosotros. Cuando estaban conectados a la consola del sistema Trescom, explica, siempre que se conectaba un usuario remoto o se realizaba algún cambio en la configuración, aparecía un mensaje de alerta en la parte inferior de la pantalla. Podíamos ver las conexiones que tenían lugar en esas direcciones IP. En los historiales de inscripción se detallaba la organización en la que esas direcciones IP concretas estaban inscritas. Además, estos historiales incluían la información de contacto del personal administrativo y técnico responsable de la red de la organización. Utilizando estas direcciones, volvieron a visitar los historiales de la base de datos de inscripciones del RIPE y averiguaron información sobre las compañías a las que se habían asignado esas direcciones. De hecho, esta búsqueda les brindó otra sorpresa. Descubrimos que las direcciones estaban registradas en un gran proveedor de telecomunicaciones en ese país en concreto. En ese momento, no podíamos atar todos los cabos, no podíamos entender realmente que eran estas direcciones IP, porque la gente se conectaba desde una empresa de telecomunicaciones, explica Luis, utilizando un sinónimo para lo que llamamos ISP. Los dos chicos comenzaron a reflexionar sobre si las conexiones VPN eran incluso de usuarios remotos de la empresa o algo completamente distinto que de momento no pudieran ni imaginar. Habíamos llegado a un punto en el que teníamos que sentarnos y hacer un volcado de ideas. Necesitábamos unir todas las piezas para comenzar a comprender. No se había cumplido lo que la mañana prometía. Teníamos acceso al sistema, pero no conseguíamos pasar de ahí y teníamos la impresión de no haber hecho ningún progreso en todo el día. Pero en lugar de irnos para casa y volver al día siguiente para seguir por donde lo habíamos dejado, pensamos que sería mejor ir al pub, tomar una copa y desestresarnos para aclarar las ideas antes de subir al transporte público para volver a casa. Estábamos a principios de primavera y hacía un poco de fresco. Salimos de la oficina y fuimos a la vuelta de la esquina a un pub inglés tradicional, oscuro y lúgubre. Yo bebía cerveza y Brock tomaba un chupito de melocotón con limón. Muy bueno, tienes que probarlo. Nos sentamos allí a charlar y nos compadecimos el uno del otro porque el día no había salido como planeábamos. Después de la primera ronda ya estábamos un poco más relajados y sacamos un trozo de papel y un boli. Empezamos a anotar algunas ideas sobre qué debíamos hacer a continuación. Teníamos mucho interés en trazar un plan para que cuando volviéramos a la mañana siguiente pudiéramos sentarnos inmediatamente y probar algo. Dibujamos la arquitectura de la red y las relaciones entre los componentes e intentamos identificar qué usuarios necesitarían acceso a la VPN, donde estarían ubicados físicamente los sistemas y los pasos en los que probablemente pensaron los que implementaron el sistema cuando definieron los servicios de acceso remoto para esta empresa. Dibujamos los sistemas conocidos y, entonces, desde ese punto, intentamos deducir algunos detalles y dónde estarían ubicados algunos de los demás sistemas. Además, véase la figura 9-1-J. Teníamos que saber dónde se situaba ese dispositivo 3-COM dentro de la red. Figura 9-1. Ilustración de lo que los dos hackers pensaron que podría ser la configuración, lo que explicaría lo que habían observado sobre la red y las operaciones. Luis se preguntaba quién, aparte de los empleados internos, podría necesitar también acceso a esta red. Se trataba de una compañía orgullosa de su innovación tecnológica, de modo que Luis y Brock pensaron que quizás habían desarrollado una aplicación de distribución fantástica que permitiera a los guardias conectarse después de haber hecho una entrega para saber así cuál era su siguiente pedido. Esta aplicación se habría podido programar para simplificar al máximo la dificultad mediante automatización. Quizás el conductor podía hacer clic en un icono para pedir a la aplicación que se conectara al servidor de la aplicación y recibir sus órdenes. Pensábamos que los conductores no serían genios de la informática, que tendrían un sistema muy sencillo. Comenzamos a pensar en ello desde el punto de vista de una empresa. ¿Qué tipo de sistema sería fácil de instalar, fácil de mantener y seguro? Pensaron que un servicio de marcación telefónica, quizás desde un ordenador portátil que llevarán en la cabina del conductor. Y la compañía tendría que tener un host para estos servidores en los que habíamos entrado o, por el contrario, tendrían que externalizarlos para que los gestionara una tercera empresa. Se nos ocurrió la hipótesis de que la tercera empresa era la de telecomunicaciones y que la información tendría que pasar desde ésta a la empresa que teníamos como objetivo y que tendría que pasar por internet a través de un túnel VPN. Conjeturaron que los guardias llamarían a LISP para autentificarse y que de este modo se le permitiera conectarse a la red de la empresa objetivo. Pero cabía otra posibilidad. LISP continúa. Nuestra hipótesis era. Veamos si podemos imaginar una arquitectura en la que un hombre que va en un camión pueda marcar un número, pasar sus credenciales de autentificación y que la compañía objetivo, en lugar de la compañía de telecomunicaciones, lo autorice. ¿Cómo podría estar definida la VPN de la empresa para que la información que pasa el guardia a la empresa objetivo no esté cifrada en internet? También pensaron en cómo abordaría la empresa la autentificación de los usuarios. Si un guardia tiene que acceder por marcación a uno de estos sistemas localizados en la empresa de telecomunicaciones y autentificarse allí, razonaron, entonces los servicios de autentificación están externalizados. Se les ocurrió que quizás había otra solución, en la que los servicios de autentificación los tenía realmente la empresa objetivo y no el proveedor de telecomunicaciones. A menudo, la tarea de autentificación se pasa a un servidor aparte que ofrece esa función, quizás el dispositivo 3Com se estaba utilizando para acceder a un servicio de autentificación en la red interna de la empresa objetivo. Un guardia podría, llamando desde un modem celular, conectarse con el ISP, pasar al dispositivo 3Com y, entonces, se enviaría su nombre de usuario y contraseña a otro servidor para la autentificación. Su hipótesis de trabajo en ese momento era que cuando un guardia de seguridad iniciaba una conexión de marcación telefónica, establecía una VPN entre su posición y el dispositivo 3Com. Lewis y Brock imaginaron que para acceder a la red interna, primero tendrían que acceder al sistema de telecomunicaciones en el ISP con el que conectaban los conductores de los camiones. Pero algo que no sabíamos era los números de teléfono de estos dispositivos de marcación telefónica. Estaban localizados en un país extranjero en el que no sabíamos qué tipo de líneas tenían y no teníamos muchas probabilidades de encontrar la información por nosotros mismos. Lo bueno era que sabíamos que el protocolo de la VPN era PPTP. La razón por la que era importante es que la instalación VPN predeterminada de Microsoft utiliza un secreto compartido, que es normalmente el nombre de usuario y la contraseña de Windows, para el servidor o el dominio. A esas alturas, ya habían tomado unas cuantas rondas y acordaron que para resolver el problema utilizarían un planteamiento sin restricciones, en el que todo estuviera permitido. En ese momento, teníamos que guardar ese trozo de papel donde habíamos garabateado todo el plan porque podría ser realmente la clave para un ataque muy bueno si entrábamos. Y nos sentíamos orgullosos porque íbamos a conseguir la meta. Reflexiones sobre la intuición de los hackers Las hipótesis que formularon los chicos aquella noche resultaron bastante acertadas. Lois observa acerca de este punto lo que los buenos hackers parecen tener. Es muy difícil de explicar por qué uno llega a esa impresión. Surge de la experiencia y de haber observado cómo se configuran los sistemas. Brock, en una etapa muy temprana de esta aventura, ya tenía la sensación de que teníamos que seguir adelante porque pensaba que la investigación iba a rendir fruto. Es difícil explicar. ¿Será la intuición de los hackers? Viendo fragmentos de información y cómo están formuladas las cosas, Comencé a formarme una ligera idea de la compañía y de los responsables de los sistemas informáticos. Me dio la impresión de que sabían de seguridad pero que, quizás, estaban haciendo algo mal. Mi opinión personal sobre este punto es que los hackers llegan a comprender cómo suelen configurarse las redes y los sistemas en el entorno empresarial simplemente fisgoneando. Con experiencia, uno llega a tener conocimiento de cómo piensan los administradores e implementadores de sistemas. Es como un juego de ajedrez en el que uno intenta ser más inteligente o adelantarse a su oponente. Por eso pienso que la habilidad que entra en juego se basa en la experiencia que uno tiene de cómo los administradores de sistemas diseñan las redes y qué errores comenten normalmente. Quizás Luis tenga razón en lo que dice al principio de sus reflexiones sobre el tema y es que lo que la gente llama intuición se podría describir mejor como experiencia. El cuarto día a la mañana siguiente cuando llegaron a la oficina, se sentaron y miraron el registro de la consola en el dispositivo 3-com, esperando a que la gente se conectara. Cada vez que alguien se conectaba, los chicos realizaban, tan pronto como podían, un sondeo de los puertos respecto a la dirección IP que establecía la conexión entrante. Observaron que estas conexiones aparecían por un minuto aproximadamente y después se desconectaban. Si era como ellos pensaban, un guardia marcaba, obtenía su orden de trabajo y se desconectaba inmediatamente. Lo que significaría que tenían que moverse muy rápido. Cuando vimos aparecer las direcciones IP, machacamos muy fuerte el sistema del cliente, comenta Luis utilizando. El término machacar en el sentido de aporrear las teclas con adrenalina como si estuvieran jugando a un videojuego muy emocionante. Escogieron algunos puertos de dispositivos que pudieran ser vulnerables, esperando encontrar alguno que pudieran atacar, como un telnet o un servidor FTP o un servidor web que no estuviera bien protegido. O quizás podrían acceder a recursos compartidos abiertos a través de nebios. También buscaron programas de escritorio con GUI como son el WimBunk y el PC Anyware. Pero la mañana iba transcurriendo y no podían ver ningún servicio en funcionamiento aparte de un par de OS. No llegábamos a ninguna parte, pero nos sentamos allí y seguíamos sondeando puertos cada vez que un usuario remoto se conectaba. Entonces se conectó una máquina. Realizamos un sondeo de puertos y encontramos un puerto abierto que normalmente se utiliza para PC Anyware. La aplicación PC Anyware permite asumir el control remoto de un equipo. Pero eso solo es posible cuando el otro equipo también tiene ese programa en ejecución. Al ver que aparecía ese puerto en el escáner, sentimos una sensación renovada de entusiasmo. Ah. Hay PC Anyware en esta máquina. Podría ser una de las máquinas de los usuarios finales. Vamos a seguir por aquí. Empezamos a gritarnos el uno al otro por toda la oficina. ¿Quién tiene instalado el PC Anyware? El otro contestaba. Yo tengo el PC Anyware. Yo grité la dirección y para que Brock pudiera conectar el sistema tan rápido como fuera posible. Luis describió la conexión al sistema PC Anyware como un momento decisivo. Se sentó al lado del equipo de su compañero cuando aparecía una ventana en la pantalla. Al principio es un fondo negro y después pueden pasar dos cosas, o que aparezca una ventanita gris. Pidiendo la contraseña o que el fondo se vuelva azul y se visualice el escritorio de Windows, explica Luis. Nosotros manteníamos la respiración esperando que fuera la opción del escritorio. Nos pareció una eternidad mientras esperábamos que desapareciera la pantalla negra. Yo me repetía a mí mismo. Está conectando, está conectando, va a expirar el tiempo. O va a salir la ventana de la contraseña. Justo en el último segundo, cuando pensé. Aquí viene la ventana de la contraseña, se mostró el escritorio de Windows. Vale, teníamos el escritorio. Toda la gente que estaba en la sala vino a echar un vistazo. Mi reacción fue. Allá vamos otra vez, vamos a aprovechar la oportunidad, no la perdamos. Habíamos conectado correctamente con el cliente que estaba, a su vez, conectado con el dispositivo 3Com. En ese momento, pensamos que era matar o dejar que nos mataran. Sabíamos que esta gente se conectaba durante tiempos muy breves y sabíamos que quizás no tendríamos otra oportunidad. Lo primero que tenían que hacer era abrir la sesión PC Anyware y pulsar dos botones de la pantalla, a los que Luis llama el botón de la pantalla en negro y el botón sacar al usuario de la consola. Explica. Cuando se utiliza la aplicación PC Anyware, de manera predeterminada, la persona que está en la mesa del ordenador y la persona que está utilizando PC Anyware pueden tener acceso al ratón y moverlo por la pantalla para ejecutar aplicaciones, abrir archivos, etc. Pero además se puede dejar fuera al usuario del teclado. Eso fue lo que hicieron, asumir el control de la sesión, además de asegurarse de que el usuario no podía ver lo que estaban haciendo porque habían apagado su pantalla. Luis sabía que el usuario no tardaría mucho en sospechar o pensar que tenía problemas con el ordenador y que apagaría el equipo, por lo que no tenían demasiado tiempo. Intentábamos salvar nuestra oportunidad de entrar finalmente. En ese momento, teníamos que pensar muy rápido entre los dos para decidir que intentaríamos a continuación y que información valiosa podríamos extraer de esta máquina. Pudimos ver que la máquina tenía instalado Microsoft Windows 98, por tanto, lo que teníamos que hacer era encontrar a alguien que nos pudiera decir que información se puede sacar de un equipo de Windows 98. Afortunadamente, uno de los chicos de la sala, había mostrado interés. Este chico no estaba en nuestro proyecto, pero sabía cómo sacar información de los sistemas. Lo primero que sugirieron fue mirar en el archivo de la lista de contraseñas, PWL. Este archivo, que se utiliza en Windows 95, 98 y B, contiene información confidencial como las contraseñas de acceso telefónico y de red. Por ejemplo, cuando se utilizan redes de acceso por marcación telefónica en Windows, es muy probable que todas las credenciales de autentificación, incluido el número de marcación, el nombre de usuario y la contraseña, se almacenen en un archivo PWL. Antes de descargar el archivo, tuvieron que deshabilitar el software de antivirus para que no detectara las herramientas que estaban utilizando. A continuación, intentaron utilizar la función de transferencia de documentos de PC a Newer para transferir el archivo PWL desde la máquina del conductor a la suya. No funcionó. No estábamos seguros de por qué, pero no teníamos tiempo para sentarnos a pensarlo. Teníamos que sacar la información PWL a ese equipo inmediatamente, antes de que el conductor se desconectara. ¿Qué más podían hacer? Había una posibilidad. Cargar una herramienta de craqueo, craquear el archivo PWL de la máquina del conductor y extraer la información a un archivo de texto, para entonces enviar el archivo de texto a su propia máquina. Intentaron abrir una sesión en un servidor FTP para descargar la herramienta para craquear el archivo PWL. Pero repararon en una dificultad. La conversión del teclado del equipo del conductor era para un idioma extranjero, lo que podría explicar los problemas que estaban teniendo para autentificarse. No dejaba de aparecer el mensaje de datos incorrectos a causa de la conversión del teclado extranjero. El tiempo corría. Pensábamos que se nos acabaría el tiempo. El hombre de la furgoneta de seguridad podría estar transportando un montón de dinero o, quizás, presos. Se estaría preguntando qué leches está pasando aquí. Me temía que tiraría del cable antes de que consiguiéramos lo que queríamos. Allí estaban, en un momento de enorme presión, había llegado la hora de la verdad, y ninguno de los chicos de la sala tenía una respuesta para el problema del teclado extranjero. Quizás, para salir del paso, podrían introducir el nombre y la contraseña en código ASTRI en lugar de introducir las letras y números. Pero nadie sabía, así de improviso, introducir los caracteres utilizando el código equivalente en ASTRI. ¿Qué es lo que hace todo el mundo hoy en día cuando necesita una respuesta inmediata? Eso fue lo que hicieron Luis y Brock. Optamos por abalanzarnos sobre internet e investigar un poco para encontrar la forma de introducir las letras sin utilizar las letras del teclado. En breve, tenían la respuesta. Activar la tecla BlockNum, mantener pulsada la tecla Alt y escribir el número del carácter ASTRI en el teclado numérico. El resto fue fácil. Con frecuencia tenemos que traducir letras y símbolos a ASTRI y viceversa. Solo hay que levantarse y mirar en una de las prácticas chuletas que tenemos colgadas de las paredes. En lugar de fotos de chicas, estos chicos tenían tablas de ASTRI en las paredes. Luis las describió como pósters de ASTRI. Garabateando un poco de información y un chico introduciendo en el teclado lo que otro le leía, introdujeron correctamente el nombre de usuario y la contraseña. Entonces pudieron transferir la herramienta para craquear el archivo PWL y ejecutarla para extraer la información del archivo PWL a un archivo de texto que después sería transferido del portátil del conductor a un servidor FTP que ellos controlaban. Cuando Luis examinó el archivo, encontró las credenciales de autentificación que había estado buscando, incluido el número de marcación y la información de inicio de sesión que utilizaba el conductor para conectarse al servicio VPM de la compañía. Eso, pensó Luis, era todo lo que necesitaba. Mientras iba limpiando para estar seguro de que no dejaban rastro de su visita, Luis inspeccionó los iconos del escritorio y se fijó en uno que parecía la aplicación que utilizaban para que los guardias obtuvieran información de la compañía. Y así sabrían que estas máquinas estaban, efectivamente, conectándose a través de la compañía y solicitando al servidor de aplicaciones el envío de la información que necesitaban los conductores. Acceso al sistema de la compañía Luis recuerda. Éramos muy conscientes de que este usuario podría estar ahora comunicando anomalías en la actividad, así que desaparecimos de escena. Como comunicaron el incidente y se cerró el servicio VPN, nuestras credenciales de inicio de sesión no valían nada. Dos segundos después, observaron que se cerraba la conexión de PC a Nure, el guardia había desconectado. Luis y el equipo habían extraído la información del archivo PWL justo a tiempo. Luis y Brock tenían ya un número de teléfono, que esperaban que fuera para los dispositivos de marcación telefónica que habían dibujado en su diagrama la noche anterior en el PAP. Pero, una vez más, era un número extranjero. Utilizando un sistema Windows igual al que utilizaba el guardia, marcaron el acceso a la red de la empresa, introdujeron el nombre de usuario y la contraseña y nos encontramos con que habíamos establecido correctamente una sesión VPN. Por la configuración de la VPN, recibieron una dirección IP virtual dentro de la DMZ de la compañía, de modo que estaban detrás del primer cortafuegos pero todavía tenían que enfrentarse al cortafuegos que protegía la red interna y del que ya conocían su existencia. La dirección IP que había asignado la VPN estaba en el rango de la DMZ y era probable que algunas máquinas de la red interna la consideraran una dirección de confianza. Luis tenía la esperanza de que penetrar en la red interna fuera mucho más fácil, porque ya habían pasado el primer cortafuegos. Llegados a ese punto, esperábamos que fuera más fácil atravesar el cortafuegos para acceder a las redes internas, afirma. Pero cuando lo intentó, se encontró con que no podía entrar directamente a un servicio explotable de la máquina que ejecutaba el servidor de aplicaciones. Había un puerto TCP muy extraño, que el filtro permitía, que supusimos que sería para la aplicación de los guardias. Pero no sabíamos cómo funcionaba. Luis quería encontrar un sistema en la red interna de la compañía al que pudieran acceder desde la dirección IP asignada. Adoptó las reglas habituales de un hacker para intentar encontrar un sistema que pudieran explotar en la red interna. Tenían la esperanza de encontrar un sistema cualquiera dentro de la red al que nunca se accediera desde una posición remota, sabiendo que probablemente no tendría parches para estas vulnerabilidades, puesto que era más probable que lo consideraran como un sistema solo de uso interno. Utilizaron un escáner de puertos para encontrar algún servidor web accesible, puerto 80, en todo el rango de direcciones IP de la red interna y encontraron un servidor Windows con el que se podían comunicar y que ejecutaba el servidor de información de internet, IIS, pero una versión más antigua que el software de servidor más común, el IIS 4. Eso fue una buena noticia, porque tenían posibilidades de encontrar alguna vulnerabilidad o error de configuración que no estuviera parcheado y que les entregara las llaves del reino. Lo primero que tenían que hacer era ejecutar una herramienta de detección de vulnerabilidades de Unicode contra el servidor IIS 4 para ver si era vulnerable, y lo era. Unicode es un juego de caracteres de 16 bits utilizado para codificar caracteres de muchos idiomas diferentes con un solo juego de caracteres. Podíamos utilizar el exploit, o artificio, de Unicode para ejecutar comandos en ese servidor web IIS explotando las vulnerabilidades de seguridad de un sistema pasado el filtro del segundo cortafuegos en su red interna, bien adentro en el territorio de confianza, en palabras de Luis. Los hackers en este caso manufacturaron una solicitud web, HTTP, que utilizaba estos caracteres especialmente codificados para sortear los controles de seguridad del servidor web, lo que les permitiría ejecutar comandos arbitrarios con los mismos privilegios que tenía la cuenta con la que estaban operando. Estaban bloqueados porque no tenían la posibilidad de cargar archivos, pero atisbaron entonces una oportunidad. Utilizaron la vulnerabilidad de Unicode para ejecutar el comando de la Sheil hecho, cargar un script de página activa de servidor, ASP, una sencilla herramienta para cargar archivos con la que era muy sencillo transferir más herramientas de hacking a un directorio de la WebRot autorizado para ejecutar scripts en el lado del servidor. El WebRot es como se conoce el directorio raíz del servidor web, para distinguirlo del directorio raíz de un disco duro concreto, como pueda ser C. El comando hecho simplemente escribe los argumentos que le pasen. La salida se puede redirigir a un archivo en lugar de visualizarse en la pantalla del usuario. Por ejemplo, hecho propiedad de mayor mignic.txt escribirá las palabras propiedad de en el archivo mignic.txt. Los chicos utilizaron una serie de comandos hecho para escribir el código fuente en un script ASP en un directorio ejecutable del servidor web. A continuación cargaron otras herramientas de hacking, incluida la conocida herramienta de redes Netcat, que es muy útil para definir una Sheil de comandos para escuchar en un puerto entrante. También cargaron una herramienta llamada HK que explotaba una vulnerabilidad de la versión Windows NT para obtener privilegios de administrador del sistema. Cargaron otro sencillo script para ejecutar el exploit HK y, después, utilizaron el Netcat para abrir una conexión de la Sheil hasta ellos, de modo que podrían introducir comandos para la máquina objetivo, de forma muy similar a la ventana de 2 en la época del sistema operativo 2. Intentamos iniciar una conexión saliente desde el servidor web interno hasta el equipo de la DMZ, explica Luis E, y, añade. Pero no funcionó, así que tuvimos que utilizar una técnica que se conoce como empujar puertos. Después de ejecutar el programa HK para obtener privilegios, configuraron el Netcat para escuchar en el puerto 80. Empujar al servidor E y si sacarlo fuera del camino temporalmente, esperando la primera conexión entrante en el puerto 80. Luis explicó la expresión empujar como sigue. Básicamente, consiste en sacar el IIS temporalmente del camino, robaron a Sheil y, entonces, permitir que vuelva el IIS a su sitio mientras se mantiene el acceso a la shelf contra barra en el entorno Windows, a diferencia de los sistemas operativos del tipo de Unix, está permitido que dos programas utilicen el mismo puerto simultáneamente. Un atacante puede sacar partido de esta característica encontrando un puerto que no filtre el cortafuegos y, entonces, acceder al puerto empujando. Eso es lo que hicieron Luis y Brock. El acceso de la Sheil que ya tenían en el hostis estaba limitado a los derechos de la cuenta con la que operaba el servidor web. Así que ejecutaron las herramientas HK y NETCAT y lograron privilegios absolutos de sistema, operando con el usuario del sistema, que es el privilegio más alto del sistema operativo, utilizando metodologías estándar, este acceso les habría permitido conseguir control absoluto del entorno de Windows. El sistema operativo del servidor era el Windows NT 4.0. Los atacantes querían conseguir una copia del archivo administrador de las cuentas de seguridad, SAM, donde se guardaban los detalles de las cuentas de usuario, los grupos, las políticas y los controles de acceso. En esta versión antigua del sistema operativo, ejecutaron el comandor disk barra S para realizar una reparación de emergencia del disco. Este programa crea inicialmente varios archivos en un directorio llamado Repai. Entre los archivos había una versión actualizada del archivo SAM que contenían los ASES de las contraseñas de todas las cuentas del servidor. Anteriormente, Lewis y Brock habían capturado el archivo PWL con las contraseñas del portátil del guardia de seguridad. Ahora estaban extrayendo las contraseñas cifradas de los usuarios de uno de los servidores de la compañía propiamente dicha. Simplemente copiaron este archivo SAM en el webblog del servidor. Entonces, utilizando un navegador web, lo recuperamos del servidor y lo llevamos a nuestra máquina en la oficina. Cuando tuvieron craqueadas las contraseñas del archivo SAM, descubrieron que había otra cuenta de administrador en la máquina local que era diferente a la cuenta administrador integrada. Después de, creo, dos horas de andar descifrando contraseñas, pudimos craquearla de esta cuenta e intentar autentificarla en el controlador de dominio primario. Y descubrimos que la cuenta local que tenía derechos de administrador en el servidor web que habíamos comprometido también tenía la misma contraseña que el dominio. La cuenta también tenía los derechos del administrador del dominio. Por tanto, había una cuenta de administrador local en el servidor web que tenía el mismo nombre que una cuenta de administrador del dominio para todo el dominio y la contraseña de ambas cuentas también era la misma. Evidentemente, había sido un administrador perezoso que había creado una segunda cuenta con el mismo nombre que la cuenta de administrador del sistema local y que le había dado la misma contraseña. Paso por paso. La cuenta local era sencillamente de administrador en el servidor web y no tenía los privilegios sobre todo el dominio. Pero recuperando la contraseña de esa cuenta de servidor web local, gracias a la despreocupación del administrador perezoso, también podían ahora comprometer la cuenta de administrador del dominio. La responsabilidad de un administrador de dominios es administrar o gestionar todo un dominio, por oposición al administrador de un ordenador o portátil, un solo equipo. Desde el punto de vista de Lewis, este administrador no era una excepción. Se trata de una práctica común que vemos todo el tiempo, un administrador de dominio crea cuentas locales en su máquina local y utiliza la misma contraseña para otras cuentas suyas con privilegios de administrador del dominio. Y eso significa que la seguridad de cada una de esas máquinas se puede utilizar para comprometer la seguridad de todo el dominio. Objetivo cumplido ya estaban más cerca. Lewis y Brock vieron que ahora podían asumir el control total del servidor de aplicaciones y los datos que se almacenaban allí. Obtuvieron la dirección IP que se utilizaba para conectarse al servidor de aplicaciones desde el portátil del guardia de seguridad. Con este dato, se dieron cuenta que el servidor de aplicaciones estaba en la misma red y que probablemente sería el mismo dominio. Por fin, tenían el control absoluto de las operaciones de toda la empresa. Ahora habíamos llegado justo al corazón del negocio. Podíamos cambiar los pedidos en el servidor de aplicaciones para hacer que los guardias entregaran dinero donde nosotros les dijéramos. Básicamente, podías enviarles órdenes como toma el dinero de esta empresa y entrégalo en esta dirección donde podíamos estar esperando cuando el guardia llegara. O pasa de buscar al preso a, llévalo a este lugar y entrégalo a la custodia de esta persona y así puedes haber sacado al mejor amigo de tu primo de la cárcel. O a un terrorista. Tenían en sus manos una herramienta para hacerse ricos o provocar el caos. Fue un impacto porque ellos no vieron lo que podía haber ocurrido y nosotros no les avisamos, dice Lewis. Lo que. Esa compañía considera seguridad. Es. De. Dudosa seguridad, piensa él. Dilucidación Lewis y Brock no se hicieron ricos mediante el poder que tenían en sus manos y no enviaron órdenes para liberar ni trasladar a ningún preso. Sino que enviaron a la empresa un informe completo de lo que habían descubierto. A simple vista, parece que la compañía haya cometido negligencias graves. No habían llevado a cabo un análisis de los riesgos paso a paso, haciéndose preguntas como, si un hacker compromete la primera máquina, ¿qué podría hacer desde ahí? Etcétera. Pensaban que estaban bien protegidos porque con algunos cambios de configuración podrían cerrar las grietas que Lewis había observado. Suponían que no había ningún fallo más aparte del que Lewis y Brock habían encontrado y explotado. Lewis considera que se trata de esa arrogancia tan común en el sector empresarial. No creen que pueda venir alguien de fuera a hablarles a ellos de seguridad. A los técnicos de las empresas no les importa que alguien les diga algunas cosas que tienen que solventar, pero no aceptan que nadie les diga lo que tienen que hacer. Creen que ya lo saben. Cuando se produce una intrusión, piensan que simplemente ha sido un tropiezo puntual. Contramedidas al igual que en muchas de las historias narradas en este libro, los atacantes no encontraron muchas deficiencias de seguridad en la empresa que habían marcado como objetivo, sin embargo, las pocas que encontraron fueron suficientes para hacerse con el dominio absoluto de los sistemas informáticos de la empresa que eran fundamentales para sus operaciones. A continuación encontrará algunos consejos sobre los que merece la pena reflexionar. Soluciones provisionales En algún momento anterior, se había enchufado el dispositivo 3COM directamente en el puerto serie del router de Cisco. Aunque la presión de encontrar una respuesta inmediata puede justificar el uso de mañas tecnológicas provisionales, una empresa no se puede permitir que temporal signifique definitivo. Debe elaborarse un programa para comprobar la configuración de los dispositivos de una pasarela mediante la inspección física y lógica o utilizando una herramienta de seguridad que vigile constantemente si los puertos abiertos existentes en un hosto dispositivo cumplen las normas de seguridad de la empresa. El uso de los puertos superiores La compañía de seguridad había configurado un router Cisco para permitir las conexiones remotas a través de un puerto superior, cabe imaginar que lo hiciera pensando que es tan extraño utilizar un puerto superior, que ningún atacante lo encontraría, otra versión del planteamiento de seguridad mediante oscuridad. Ya hemos abordado en más de una ocasión en estas páginas el asunto de la locura que es tomar una decisión de seguridad basada en esta actitud. Las historias de este libro demuestran una y otra vez que una sola grieta puede ser aprovechada, tarde o temprano, por algún hacker. La práctica de seguridad más recomendada es garantizar que se filtran todas las redes que no sean de confianza en todos los puntos de acceso a todos los sistemas y dispositivos, evidentes o no. Contraseñas Una vez más, todas las contraseñas predeterminadas de los dispositivos deben cambiarse antes de que el producto o sistema entre en producción. Incluso los cinturones blancos en seguridad saben que este descuido es muy común y lo explotan. Varios sitios web, como www.fenoeli.weblink, ofrecen listas de nombres de usuario y contraseñas predeterminados. Protección de los portátiles personales Los sistemas que utilizaban los trabajadores remotos de la empresa se conectaban a la red corporativa con poca o ninguna seguridad, una característica que es muy común. Un cliente incluso tenía configurada la aplicación PC Anyware para permitir las conexiones remotas sin ni siquiera solicitar contraseña. Aunque el ordenador se conectaba a internet a través de marcación telefónica y solo durante períodos de tiempo muy breves, cada conexión era una exposición al riesgo. Los atacantes pudieron controlar remotamente la máquina conectándose al portátil que tenía PC Anyware. Y, por no tener configurada la solicitud de contraseña, los atacantes pudieron secuestrar el escritorio del usuario simplemente sabiendo su dirección IP. Los encargados de redactar las normas de tecnología de la información deberían pensar en exigir que los sistemas clientes mantengan cierto nivel de seguridad antes de permitirles que se conecten a la red corporativa. Hay disponibles productos que instalan agentes en los sistemas clientes para garantizar que los controles de seguridad estén acorde con las normas de la empresa. De no estarlo, se niega al sistema cliente el acceso a los recursos informáticos de la empresa. Los hackers maliciosos analizarán sus objetivos estudiando toda la escena. Esto significa identificar si algunos de los usuarios se conectan remotamente y, si lo hacen, identificar también el origen de las conexiones. El atacante sabe que puede comprometer un equipo de confianza que se utiliza para conectarse a la red corporativa y que es muy probable que se pueda aprovechar esta relación de confianza para acceder a los recursos de información de la empresa. Incluso en las empresas donde se gestiona correctamente la seguridad, con demasiada frecuencia se observa una tendencia a pasar por alto la seguridad de los portátiles y los ordenadores que tienen los empleados en casa para acceder a la red corporativa, de modo que se deja una brecha que los atacantes pueden aprovechar, como pasó en la historia de este capítulo. Los ordenadores portátiles y los ordenadores de casa que se conectan a la red interna deben ser seguros. De lo contrario, el sistema informático del empleado podría ser el punto débil que aprovechen los hackers. Autentificación Los atacantes en este caso pudieron extraer la información de autentificación del sistema del cliente sin ser detectados. Como hemos destacado repetidas veces en otros capítulos, una forma de autentificación más segura habría detenido radicalmente a la mayoría de atacantes y las empresas deberían reflexionar sobre el uso de las contraseñas dinámicas, las tarjetas inteligentes, los testigos o los certificados digitales como medios de autentificación para el acceso remoto a las VPN u otros sistemas confidenciales. Filtro de servicios innecesarios El personal informático debería pensar en crear un conjunto de reglas de filtrado para controlar tanto las conexiones entrantes como salientes de OS y los servicios específicos de redes que no sean de confianza, como Internet, y de redes internas de la empresa a que no sean completamente de confianza, DMZ. Fortalecimiento Esta historia también nos recuerda que el personal informático nos molestó en fortalecer los sistemas informáticos conectados a la red interna ni tener actualizados los parches de seguridad, seguramente porque la percepción del riesgo era baja. Esta práctica común da ventaja a la gente malintencionada. Una vez que el atacante encuentra una forma de acceder a un solo sistema interno que no sea seguro y puede comprometerlo, la puerta está abierta para extender el acceso ilícito a otros sistemas que confían en el equipo comprometido. Una vez más vemos que depender del cortafuegos del perímetro para mantener a raya a los hackers y no molestarse en fortalecer los sistemas conectados a la red corporativa es como apilar todos sus ahorros en billetes de 100 sobre la mesa del salón y pensar que está seguro porque ha cerrado con llave la puerta principal. La última línea puesto que este es el último capítulo dedicado a historias que ilustran los ataques basados en tecnología, parece un buen lugar para unas cuantas líneas de recapitulación. Si le pidieran que nombrara medidas importantes para defenderse de las vulnerabilidades más comunes que permiten a los atacantes la entrada, basándose en las historias recopiladas en este libro, ¿cuáles diría? Piense en su respuesta brevemente antes de seguir leyendo. Sea cual sea su respuesta a las vulnerabilidades más comunes descritas en este libro, espero que haya recordado incluir, al menos, algunas de las siguientes. Desarrollar un proceso para la gestión de los parches que garantice que se aplican a tiempo todas las soluciones de seguridad necesarias. Para el acceso remoto a información confidencial o a los recursos informáticos utilizar métodos más fiables de autentificación que las contraseñas estáticas. Cambiar todas las contraseñas predeterminadas. Utilizar un modelo de defensa en profundidad para que una sola deficiencia no ponga en peligro la seguridad y poner a prueba periódicamente este modelo. Establecer una política de seguridad corporativa para el filtro del tráfico entrante y saliente. Fortalecer todos los sistemas clientes que accedan a información confidencial o a los recursos informáticos. No debemos olvidar que un atacante tenaz también se dirige a los sistemas clientes, ya sea para secuestrar una conexión legítima, o para explotar una relación de confianza entre el sistema cliente y la red corporativa. Utilizar dispositivos de detección de intrusiones para identificar el tráfico sospechoso o los intentos de explotar las vulnerabilidades conocidas. Pueden, además, identificar actividad interna maliciosa o a un atacante que ya haya comprometido el perímetro de seguridad. Habilitar funciones de auditoría del sistema operativo y de las aplicaciones cruciales. Además, asegurar que los registros se conservan en un host seguro que no tenga otros servicios y que el número de cuentas de usuario es mínimo.